La organización Nelson Mandela que trabaja con excombatientes de las FARC en el proceso de paz pidió al gobierno nacional y la justicia la pronta liberación de Julio Enrique Lemos alias Nader el guerrillero de las FARC que supuestamente solicitó permiso en la zona veredal donde permanecía para ser atendido en un centro médico de Medellín por padecer hepatitis B. Nosotros queremos pedir a las autoridades civiles y policías que por favor no atenten contra el proceso de paz haciendo esta clase de arbitrarias detenciones porque esto va al traste con lo acordado en La Habana Alias Nader fue trasladado a la ciudad de Bogotá con fines de extradición confirmó la policía de Medellín Una vez verificamos que tenía vigente una orden de captura fue puesto a disposición de la autoridad competente la fiscalía y fue trasladado a la ciudad de Bogotá Cabe recordar que la detención de Alias Nader generó malestar por parte de Alias Iván Márquez quien en su cuenta de Twitter exigió la pronta liberación para garantizar lo acordado en La Habana Cuba Es un saboteo al acuerdo de paz el traslado a Bogotá con fines de extradición de Nader guerrillero enfermo capturado por la policía Nader padece hepatitis B En lugar de capturarlo y judicializarlo deberían brindarle asistencia médica El gobierno nacional aún no se pronuncia sobre la situación de Julio Enrique Lemos quien continúa detenido en Bogotá ¡Gracias! 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 Gracias.